Frases con el verbo LIRZOT Veamos la primera Como pueden ver acá Lo significa no Ratsiti, quería Está en pasado Lamut, morir Veamos estas frases Esto es Yo, quiero, ir, la lejet, smola, quiere decir hacia la izquierda Por lo regular van a haber algunas palabras que cuando se les agrega una E al final Indican dirección, por ejemplo Abaita, hacia la casa, smola, hacia la izquierda Veamos en este otro ejemplo Amir, rotzela, lejet, yamina Yamin es derecha Pero como tiene la E Entonces le estamos agregando dirección Así, yo quiero ir A la derecha Amir, rotzela, lejet, yamina Veamos este Amir, rotzela, la azot, acol Amir, ellos Rotzela, están presente Ellos quieren La azot, hacer Acol, todo Ellos quieren hacer todo Veamos este Anir, rotzela, cos, maim Anir, es yo Rotzela, está en presente Yo quiero Cos, es un vaso Maim, de agua Un vaso de agua se dice Cos, maim Veamos este otro Anir, rotzela, lejol Anir, como vimos Yo Rotzela, en presente Yo quiero Lejol, comer Yo quiero comer Hay una canción Que les ayudará A escuchar mejor el verbo Con una mejor pronunciación De alguien nativo Y es esta En la canción En el coro dice Rotzela, lipkot Quiero llorar Rotzela, porque lo está diciendo Una mujer Y luego van a escuchar En otra frase del coro Anir, rotzela, lipkot Anir, rotzela, maot Anir, rotzela, está diciendo otra vez Una mujer Yo quiero llorar En infinitivo De llorar Pues es lipkot Como pueden verlo En los videos que hemos subido Que también De dejar aquí en la descripción Anir, rotzela, maot Yo quiero Lágrimas Entonces Espero que les haya gustado el video Por favor revisen los links Para que puedan escuchar Y nos vemos en otro video Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!